Arranca Bank Squad hermano, la última batalla de primera roca Vamos a hacer ruido, vamos a levantar una mano ahí Si viene la batalla, cerro Te voy a enseñar que de vida yo soy un ejemplo Me dijeron que es que respetara los muertos Por eso yo ahora hago un segundo de silencio Ese mundo ya pasó, podemos ir contentos Si no vas a gozar, yo tengo los centros de dispuesto a hacer el plan Sufrí y ma, voy a decir y ma, con la bomba, sonido que el coro de lindipa Si no vas a gozar, si no vas a gozar, yo tengo los centros de dispuesto a hacer el plan Hoy en tu orgullo dejo fracturas de puente para acompañar a tu mentalidad la dejo muerta Por eso no te encuentras firme, en esa cena plataforma vas a rendirte Oye, sos un ejemplo mía de querer vivirme, yo un ejemplo muerto, ¿qué vas a decirme? No, de gente que está diciendo a este vive, no sigue Yo hago el rap y ellos cantan melódico Damos vida, lo hago así lento, no vas a entender que si me lo hago en entretenimiento Yo elegí su sufrimiento y elegí su sufrimiento, por eso ya no te queda más tiempo Bien, fuerte de vida ahí para los pibes, esa fue la primer pasada Bien, bien, bien Se viene la vuelta entonces, la última batalla de primera ronda, hermano, una mano arriba Bien, el sol está en el team Hoy yo tengo la brima y la fe de la cadera Para mí que tu fluidez es cualquiera El tabón no entiende de la métrica que este es mi rap No hago técnica prendera verdadera Hey, infinito no soy nadie Entra en el acto y como entra en este baile No lo van a hacer Siempre que mi disparo, mi disparo Pero para dejarte un poco de aire Hey, que no me volteje yo, yo tengo el style Quiero una mano arriba, yo le enseño este freestyle Bien, se para que se ajusta el usar a la métrica Y cada excusa por su falta de pute No hago técnica prendera, como tus rivales Yo en el primer regalo, así como tus rituales A esto no le veo La diferencia para lo que eres, tu sentimiento Me vas a pedir una foto Te contaré tipo de sol, te descuoco Hey, foico, no sé lo que hagan rojo Dije que desarmamos con técnica Te desarmamos con la foco Al mismo, yo tengo el arma misila Para que me atento, yo le muestro la salida Los asesinos todos Si te impide una foto Porque es el último momento Que te rieron con vida Yo le encuentro el cuerpo Para que lo entiendas que no salen besos Yo solo lo aguanto Para que lo entiendas mi progreso Tengo un balazo que es tan rápido Que atravieso el granos de los cuatro Bien, fuerte ruido hermano Esta fue la última batalla de primera ronda A ver si me ayudan a dar la cuenta De tres, dos, uno Replica hermano Una pasada Dale guacho Dale guacho Una pasada Muy bien Tengo un balazo Barriera la mano Yeah, una mano arriba Que caiga la recta Go, go Go, go Go, go El choc está en el b Del mano Go 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 El dice que Jacob es un entretenimiento Para mí una batalla capaz Algo muy sangriento Porque de central es la batalla Pero no se desatalla Toda dos está enfrente del sangriento Enfrente de los argentinos Enfrente de campeón Porque con talento Si yo tengo este don Que tenace Que sospeches Hace Pero entre frases Y la base No hace dos ¡Ah! Tiene que ser observado Y la mente alegra Te quedaste desentilibrado Yo le disparo un rancho Al de la pelo rayada Que repite lo mismo Encima con un estilo copiado No es un estilo copiado Que los cabos no te chales Fíjate cómo fluyo Siempre son instrumentales Que las dos palabras juegas Hablo de estas de esos chocanegas Dígate que yo rapeo Y te traigo mil problemas ¡Ah! 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 Voy a rimar y hacerlos fuerte A estos ya los matamos, ven que pasen los siguientes Están en los vientos, en los entretenimientos Los estamos divirtiendo mientras les traemos la muerte Si no déjelo firme con el mascote O no te equivoques con lo que vas a decirme Antes de irme lo posible es que se desnuele Voy a currar mediocre con retoque y que no sirve Fuerte ruido para los tíos, fuerte ruido A ver si me ayudas con la puerta ahí A la puerta en 3, 2, 1 Pasar